Vecinos de la colonia San Martín de Quinchil sentenciaron que no permitirán por ningún motivo que Marco Antonio Podaguayo, actual alcalde de Extracción Panista, se vaya tranquilamente a su casa al concluir su gestión sin haber terminado de reconstruir el parque de ese suburbio que destruyó hace más de dos meses por un capricho suyo. Pobladores inconformes se reunieron ayer por la mañana en ese lugar donde ya edificaron cuatro estanques que los mismos vecinos consideran una burla, a diferencia del antiguo parque donde existían plantas de ornato, bancas y juegos de recreo para los niños. Los albañiles no regresaron, ¿y cómo y eso se va a quedar así? Estamos viendo que no se hizo nada. Los albañiles nos dijeron que en uno de esos se van a poner los juegos, que en el otro se van a poner áreas verdes y que va a quedar muy bonito. Los albañiles ya se fueron y así se quedó. Como se recordará, el 20 de mayo pasado los mismos lugareños reclamaron al Edil Blanquiazul haber destruido dicho centro de esparcimiento, donde pretendió construir una concha acústica, pero al final de cuentas dicha obra fue suspendida en su totalidad. En esa misma fecha el municipio se comprometió en un escrito que mostraron los pobladores a reconstruir en su totalidad dicho centro de esparcimiento, pero por causas desconocidas hace unas semanas que se suspendieron los trabajos, lo que hizo aumentar la desconfianza popular. Una comisión de vecinos se entrevistó con el alcalde panista, donde le reclamaron también el mal servicio del agua potable y de que varias calles que se están repavimentando son de mala calidad. En mi casa no llega, la manguera todo el tiempo ha estado seco. Y la vez pasada que pasaron siempre les dijimos que el agua no sale. Dijeron, nos vamos a mandar a ver cuándo, ya va a salir, no sale agua, está bien seca la manguera.